hola que tal gracias por estar ahí esto el mundo maldini ya tenéis desde esta mañana un vídeo en el que he elegido mi once ideal de la primera fase de la champions con todos los comentarios que hay ya por supuesto que no estáis de acuerdo que sobran que faltan etcétera etcétera por rendimiento en la primera fase de la champions y prometí este vídeo que vais a ver ya sobre los jugadores revelación seguramente la palabra revelación no implica que sean más jóvenes o menos jóvenes hay de todo y algunos que tienen un poquito más de edad hay muchos que son jóvenes jugadores que realmente no eran tan conocidos para el gran público alguno quizá un poco más pero no gran con no tan conocidos y que han dado un golpe de mesa en esta primera fase de la champions he elegido 10 habrá más pero estos son mis 10 vamos allá bueno vamos allá sin más no he elegido 10 jugadores que se han revalorizado muchísimo revelaciones del de esta primera fase de la champions para mí y lo vamos a ver ya seguramente la gran revelación de la champions es este hombre el noruego halla en el que haya el que haya visto ya el mundial sub 20 y ese histórico partido de 10 goles a honduras con noruega pues ya le conoció un poco más pero desde luego no se podía esperar ha llegado el salburgo no se podía esperar lo que ha hecho en la primera fase ha quedado fuera el equipo por supuesto pero es que ha metido 8 goles es que este chico con 19 años ha metido 8 goles en la primera fase de la champions ha sido una irrupción verdaderamente espectacular en todos los sentidos marcó tres goles el primer partido luego ha ido marcando goles el único partido que no ha marcado fue el último partido contra el contra el liverpool en el que el salburgo quedó fuera incluso algunos partidos no fue titular y aún así salía y marcaba goles por ejemplo el partido de anfield a mí halad me parece que es uno de los delanteros para marcar el futuro del fútbol europeo en todos los sentidos por la envergadura por la velocidad que tiene porque bastante rápido de hecho tenéis un vídeo aquí analizando a halan y me parece un jugador para bueno para 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 un equipo importante dentro de muy poco un equipo grande dentro de muy poco halan otra revelación para mí ha sido este hombre es o bolsa y también del salburgo el húngaro esto bolsa y que bueno fíjate un día me comentó álvaro benito hablando de él porque le dirigió a su equipo de juveniles del madrid contra los juveniles del salburgo me parece que me comentó y ya estaban y le encantó este jugador so bolsa y bueno diestro gran golpeo de balón de hecho si veis los algunos de los últimos partidos de la liga austríaca ha marcado varios goles de tiro libre uno que fue al rapi de viena marcó un golazo de tiro libre también contra el contra eslovaquia y ha sido un jugador muy importante del salburgo muy habilidoso digo diestro pero maneja bien las dos piernas y jugador para jugar cerca de un costado fantástico otro jugador revelación sin duda davis el lateral izquierdo canadiense del bayern de munich 19 años y ha acabado siendo titular en el equipo realmente en muchos partidos por ejemplo el último partido lo fue contra él está jugando mucho en bundesliga digo que fue titular el último partido contra el tottenham y me gustó bastante como llega por la banda izquierda es una de las revelaciones en su puesto él en el en la mayor league soccer jugaba más arriba pero ha llegado al bayern muy joven para jugar de lateral y hacerlo bastante bien así que davis otro jugador que se ha ganado se ha ganado un nombre importante en esta primera fase por supuesto pasa lich este ya es un poco más más mayor tiene 24 años pero es que pasa licha ha marcado goles decisivos contra el city desde luego marcó goles decisivos contra el city y en el último partido también marcó marcó goles decisivos contra el sartardones ya le recordáis lo que los que sois hinchas del elche estuvo pasó por el elche pero es un centrocampista ofensivo que está haciendo una muy buena temporada en la atalanta y creo que por en cuanto a rendimiento de centrocampistas ha sido lo más interesante del del atalanta y desde luego para mí una de las grandes revelaciones y también está parado un salto superior a un equipo más importante enhorabuena la atalanta por cierto por clasificarse abran por supuesto el delantero del chelsea un chico de 22 años ya que ya es internacional inglés pero creo que por la primera fase que ha hecho en este chelsea de frank lampard también me parece que ha sido una revelación en champions y ha dado un salto importante demostrando que en partidos importantes partidos de máxima competición puede dar puede dar todavía un gran rendimiento así que para mí abran también otro más importante por supuesto ferrán torres a ver ferrán torres yo quiero detener un poquito más en ferrán porque me parece uno de los jugadores españoles del futuro sin duda y además en ese partido él tiene velocidad aparte que es un jugador de los que cada vez quedan menos de tipo de jugador encarador rápido ofensivo jugador de banda me gusta mucho más en la derecha lo comentaba más veces pero es que el último partido en ese partido histórico en el que el valencia se clasifica en amsterdam ante el ajax da un pase de gol producto del engaño primero engaña apareciendo que va a hacer otra cosa y luego le mete el pase de gol a rodrigo es un jugador que está creciendo a marchas tremendas a una velocidad tremenda y yo creo que pronto le vamos a ver la absoluta desde luego puñetazo en la mesa de ferrán torres en la primera fase de la champions igual que lo ha hecho la utaro a ver la utaro la utaro martínez era un jugador ya más conocido desde luego llega de racing al inter llega un grande como el inter pero la primera fase que ha hecho ha demostrado que está todavía para un equipo el interés un grande pero incluso para un escalón todavía superior la utaro y creo que va a llegar a ese escalón 22 años ha marcado cinco goles se anuló un par de goles en el partido contra el barça decisivo vieron los dos por fuera del juego pero en cualquier caso los cinco goles de la utaro exhibiciones por ejemplo como la que hizo en el primer tiempo ante el dormund en alemania en ese partido que luego al final el dormund remonta gran partido contra el barça en el camp nou demostrando su velocidad su potencia su remate su capacidad para entender el juego gran gran la utaro martínez este es orsic que también me parece una de las revelaciones ya 26 años pero cuatro goles en la primera fase de la champions ahora mucho de dani olmo al que conocemos mucho más yo a dani olmo no le considero revelación porque un jugador que ya está en la selección absoluta española y ya le conocemos más pero sí que a orsic jugador diestro buen delantero buen rematador que marcó ya marcó goles en la previa decisivos ante el rosenberg por ejemplo pero que ha hecho tres goles en un partido contra la atalanta y al final acaba siendo un jugador importante del dinamo de zagreb que lamentablemente estuvo muy cerca pero no se pudo clasificar y nos quedan por supuesto dos jugadores ansufati ansufati lógicamente si fue la revelación de la liga en su momento para mí una de las grandes para mí la gran aparición del fútbol mundial en los últimos meses por su edad 17 años con 16 jugos en el barça y en el primer equipo y sobre todo el último partido con esa sonrisa que tiene es un jugador que tiene registros de todo tipo tiene velocidad es un jugador que elige muy bien para la edad que tiene parece mentira no le queda grande la camiseta del barça parece mentira pero es así y además marcó ese gol del triunfo ante el inter nada menos en san siro que creo que hace que que se haya revalorizado todavía más en esta primera fase y desde luego voy a terminar con rodrigo es evidente que rodrigo tiene que estar en estos 10 jugadores revelación de la champions 4 goles 18 años nada menos que con la camiseta del madrid sean su fati no le pesa la camiseta del barça tampoco le pesa a rodrigo la del madrid con 18 años 4 goles 3 goles al galatasaray un golazo ante el brujas ayer y me parece que este chico va para para jugador muy importante ya lo es del fútbol mundial y esta champions es ha sido realmente en champions y no tanto en liga sino en champions donde ha dado ese insisto puñetazo en la mesa así que jugadores importantes que yo quería destacar en esta en esta liga de campeones aquí sé que quiero muchos comentarios porque seguro que vais a pensar en muchos más estoy seguro que se os ocurren muchos más yo he elegido 10 ni siquiera quiero decir que sean para mí los 10 pero pero he elegido 10 revalorizados en esta champions lo repasamos muy rápido venga vamos a ver jalan del salburgo para mí sin duda y los otros nueve serían esto bolsa y del salburgo davis de bayern de munich el canadiense pasa lich de la atalanta abram del chelsea ferran torres del valencia lautaro martínez del inter orsic del dinamo zagreb ansufati del barça y rodrigo del real madrid he elegido esos 10 seguramente hay muchos más comentarios seguramente hay muchos también un abrazo chau 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 chau